El cacao hondureño destaca por su calidad, consistencia y aroma. El país centroamericano ocupa el segundo lugar regional en la producción y exportación del fruto que a la fecha genera exportaciones de hasta 400 toneladas a la Unión Europea con un beneficio que rebasa los 5 millones de dólares. Honduras tiene un cacao de clase mundial, reconocido como uno de los mejores granos a nivel internacional, la semilla que se siembra en el país centroamericano se convierte en deliciosas barras de chocolate con sabores inigualables. A raíz de la crisis sanitaria que originó la pandemia del COVID-19, mujeres hondureñas comenzaron con el cultivo del cacao en el departamento de Santa Bárbara con el único propósito que ese fruto se convierta en exquisitos chocolates y destacar en las diferentes partes del mundo. Hasta que llegó la pandemia, un día mi mamá me habló y me dijo como Marcela, ya vi el video de YouTube y voy a aprender a hacer chocolate. Y yo le dije, démole. En ese momento obviamente el video de YouTube no fue suficiente y tuvimos que recibir cursos, capacitaciones. Y después de un año y medio de prueba y error de nuestros chocolates, logramos la fórmula que deseábamos y fue ahí cuando decimos lanzarnos al mercado. En Honduras nos enfocamos en hacer todo el proceso de manera orgánica y artesanal, desde la fermentación hasta el empaque. Es realizado con cariño por manos hondureñas. Marcela Sosa, experta en el rubro del chocolate, nos explica el camino de los emprendedores para cumplir sus objetivos. Realmente nosotros llegamos a la fórmula perfecta a pura prueba y error. Estuvimos año y medio en capacitaciones y cursos para aprender sobre el mundo del chocolate porque realmente no sabíamos nada. Es más, todavía estamos en eso, en desarrollar la fórmula perfecta y así dar a conocer que aquí en Honduras tenemos un cacao de excelencia mundial. De esta manera, Honduras visualiza explotar lo mejor que tiene, su gran cultura y gastronomía. En esta ocasión, exportar cacao como fruta y también el chocolate y así lograr ser reconocidos a nivel internacional como uno de los mejores productores. Es así como mujeres hondureñas se han propuesto metas a largo plazo para poder abrir un nuevo camino comercial a nivel nacional con la apertura de tiendas especializadas de chocolate, comercios no muy comunes en el país. El primero es lograr exportar nuestro producto y dar a conocer que aquí en Honduras hay buen cacao. Y el segundo es abrir una chocolate shop donde ustedes puedan ir a gustar y vivir la experiencia del cacao. Productos 100% hondureños que generan empleo y que sin duda alguna triunfarán en el extranjero. Desde Honduras para el noticiero científico y cultural NCC informó Andrea Torres de STVE.